Bueno, esta alerta tiene que ver con la respuesta de la municipalidad de Surco al municipio de Lima. Póngase a trabajar, alcalde de Lima, dice el alcalde de Surco. Bueno, el municipio metropolitano de Lima y el alcalde Rafael López Aliaga se dirigen a diario a través de comunicados y cartas a la opinión pública, culpando a nuestra municipalidad del atraso en el inicio de obras de la prolongación de la vía expresa. Desde el día de ayer, 28 de octubre, la municipalidad de Lima tiene posesión del 100%, dice Surco, de los lotes que el municipio de esa jurisdicción tuvo en administración. No existe ninguna razón para culparnos de algún atraso en la obra. Desde hoy será entera responsabilidad del municipio de Lima y del alcalde López Aliaga. Nuestra decisión es dejar de contestar comunicados, cartas y declaraciones incuriosas de la municipalidad de Lima o del alcalde López Aliaga. Centraremos nuestro esfuerzo en seguir trabajando a favor de todos los surcanos y en especial de aquellos que vieron afectada y deteriorada su calidad de vida por el accionar prepotente y destructor del municipio de Lima y su alcalde. Alcalde de Lima, póngase a trabajar y deje de culpar a otros. Este es el último comunicado. Bueno, por lo que ve, parece que ya no va a haber más comunicados. Y lo que dice el alcalde de Surco es que ellos van a seguir trabajando en favor de los vecinos del distrito, en especial de aquellos que se vieron afectados justamente. Y veíamos en las imágenes por lo que ocurrió en este parque, que había sido arreglado, que estaba con todos los juegos infantiles con el debido mantenimiento, presos a seguir recibiendo a los menores de la zona. Pero lamentablemente, bueno, quedó así como veíamos en las imágenes. Vamos a estar pendientes para ver qué otras acciones se adoptan desde Surco para poder suplir esta infraestructura que estaba justamente lista para los vecinos de la zona. Bueno, pero tenemos más, ¿no? Tenemos más por...